All right, George, voy nuevamente aquí con ustedes ahora en este evento, magno evento, la mega ofrenda con la celebración del día de los muertos el primero de noviembre aquí en el mero centro de la ciudad de México. Estoy en la plaza de Santo Domingo, en la mega ofrenda que en esta ocasión la patrocina la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues el año pasado me fui a Guajachula, Puebla. Hoy estoy aquí en la Ciudad de México porque aquí hay mucho que visitar, hay mucho que ver y pues vamos a mostrarles esta maravillosa vega ofrenda patrocinada por la UNAM, George Boy, en la celebración del día de los muertos 2019. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.